Tiro libre para Rivadavia Partido de octava división Empatan 1 a 1 Están jugando segundo tiempo David Altamirano marcó el tanto de Rivadavia Y Salvador Celia Marcó el de los chicos de Alianza Recordamos el partido de octava división El árbitro cobró la falta para Rivadavia La salida cerca de la línea central Con un tiro largo En tres cuartos de cancha En tres cuartos de cancha Tiro libre que cayó en el área De Rivadavia el rechazo La pelota le quedó al jugador de Alianza Trabada la pelota Gol El gol de cabeza El gol de cabeza la pelota quedó bollando En el segundo palo Y el delantero de Alianza Simplemente la cabeceó el gol Sánchez el autor del gol de Alianza Gana Alianza 2 a 1